Si falta ver qué va a pasar con el menudo o con la menuda, como le llaman en algunas regiones del país. Y cambiamos de tema porque estamos a menos de 10 días de las elecciones legislativas. La invitación es a votar, a votar bien, a pensar en los líderes que necesita el país. Así es, las autoridades han dispuesto líneas de atención especiales para que denuncie casos sospechosos de compra o traslado de votos, así como amenazas o presiones para que vote a favor de algún candidato o partido político. No se deje comprar ni intimidar. Este 11 de marzo todos hacemos parte de Uriel. Bajo la lupa del Ministerio del Interior, la Registraduría, Contraloría, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, se busca garantizar unas elecciones parlamentarias transparentes de cara a la ciudadanía. Delitos contra el sufragio como la trashumancia, constreñimiento al votante, tráfico de votos, alteración de resultados electorales y posesión ilícita de cédulas, entre otros, buscan ser eliminados del mapa electoral al Congreso de la República. Que las autoridades asuman su papel de control en estas poblaciones donde hay otra trashumancia. Si no votamos como es correcto y si dejamos que compren nuestros pensamientos, va a ser muy difícil un nuevo país. El gobierno, aunque garantizó unas elecciones legislativas transparentes, es fundamental que los ciudadanos ejerzan mayor control y vigilancia en las elecciones al Congreso. A la fecha, las denuncias llegan a 1.200 quejas a nivel nacional ante Uriel. ¿Cómo denunciar? Uno, describa de forma clara, detallada y precisa los hechos a denunciar. Dos, si es de su conocimiento indique quién o quiénes son los responsables del hecho que está denunciando. Tres, adjunta evidencias como fotografías, audios, videos y documentos. Por eso queremos invitar a todos los ciudadanos a que denuncien cualquier irregularidad electoral de la que tengan conocimiento. Y el ciudadano no tiene que interponer ante el organismo de control o ante la Fiscalía General la denuncia. La denuncia la pone el Ministerio del Interior. Para denunciar ante la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral Uriel, puede hacerlo a través del correo denunciasuriel arroba mininterior.gov.co o la línea gratuita nacional 018-091-2005.